Música Era así un muñequito de nieve que conmigo éramos nueve los amigos de mi barrio Al principio era muy pequeñito pero luego luego se creció y creció Con una panzota bien grandota de nariz una pelota con batido y un sombrero Era mi muñequito de hielo que en diciembre todo se formó Música Muñeco de nieve, navidad, muñeco de nieve, navidad, muñeco de nieve, navidad, muñeco de nieve, navidad, navidad Muñeco de nieve, navidad, muñeco de nieve, navidad, muñeco de nieve, navidad, muñeco de nieve, navidad Música Eras un muñequito de nieve que conmigo éramos nueve los amigos de mi barrio Al principio era muy pequeñito pero luego luego se creció y creció Con una panzota bien grandota de nariz una pelota con batido y un sombrero Era mi muñequito de hielo que en diciembre todo se formó Música Muñeco de nieve, navidad, muñeco de nieve, navidad, muñeco de nieve, navidad, navidad Muñeco de nieve, navidad, muñeco de nieve, navidad, muñeco de nieve, navidad Muñeco de nieve, navidad Música El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su fin de surrón Rapoponpon, rapoponpon Ha nacido en un portal de Belén El niño odiós El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su fin de surrón Rapoponpon, rapoponpon Ha nacido en un portal de Belén El niño odiós Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rapoponpon, rapoponpon, rapoponpon En tu honor frente al portal Yo tocaré con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor en que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Rapoponpon, rapoponpon Cuando Dios me vio tocando ante él Me sonrió Me sonrió Unies Si Me sonrió Quar Unies 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 In Unies Unies Mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no los trajo ¿Será que no vio tu cartita? ¿Qué pusiste en la noche sobre tus charreticas? Mamá, hoy me siento muy triste Mamá, el niño no me quiere ¿Será que tú hiciste algo malo? Y el niñito lo supo, por eso me los trajo Mi amor, ya no te sientas triste Mi amor, si a tu lado me tienes Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo hasta el año que viene Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo hasta el año que viene Oh, 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 oh Mamá, ¿dónde están los juguetes? Ay, mamá, el niño no los trajo ¿Será que no vio tu cartita? ¿Qué pusiste en la noche sobre tus charreticas? Mamá, hoy me siento muy triste Mamá, el niño no me quiere ¿Será que tú hiciste algo malo? Y el niñito lo supo, por eso me los trajo Mi amor, ya no te sientas triste Mi amor, si a tu lado me tienes Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo hasta el año que viene Y así esperaremos juntos Rezaremos al cielo hasta el año que viene Hay algo muy importante Y es la natilla en la Navidad Se acompaña con buñuelos Una delicia que hay que probar Es bueno que tú lo aprendas Y lo disfrutes al preparar Una nota a los incandientes Que aquí cantando vamos a dar Dos litros de leche fresca Dos asal de harina de maíz Una libra de panela Cuatro astillas de canela Cuchara de mantequilla Un poco fresco y rallado Canela, alcohol y azúcar En almíbar es mejor Revueltas, revueltas Natilla, natilla Revueltas, natilla Revueltas, natilla Natilla, natilla Quedé contento Quedé contento Quedé contento Y alerta en la bandeja Añada canela y coco Y así cual o con tus manos Probando poquito a poco Dos litros de leche fresca Dos tazas de harina de maíz Una libra de panela Cuatro astillas de canela Cuchara de mantequilla Un poco fresco y rallado Canela, polvo y azúcar En almíbar es mejor Revueltas, revueltas Natilla, natilla Revueltas, revueltas Natilla, natilla Desde el alto cielo El Hijo de Dios Desde el alto cielo El Hijo de Dios A esta baja tierra Vino por mi amor A esta baja tierra Vino por mi amor Tendido en la paja Temblando de frío Tendido en la paja Temblando de frío Tiernamente llora El niñito mío Tiernamente llora El niñito mío Dejo de Dios Niño Tenga compasión Para consolarte Tendido en la paja Pero de qué modo Le consolaré Andando le viento Nada le dare Hijo de la Virgen Mi rey, mi Dios Hijo de la Virgen Mi rey, mi Dios Lleva si quiere Lleva si quiere esto Todo es para vos Lleva si quiere esto Todo es para vos Desde el alto cielo El Hijo de Dios Desde el Hijo de Dios Desde el alto cielo El Hijo de Dios A esta baja tierra Vino por mi amor A esta baja tierra A esta baja tierra Vino por mi amor Vino por mi amor Tengo de Dios Tenga compasión Para consolarte El venido Pero de qué modo Le consolaré Tenga compasión Tenga compasión La familia alegre está La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz del santo hogar Cascabel Cascabel Lindo Cascabel Con sus notas de alegría Va anunciando él Cascabel 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 Lindo Cascabel Cascabel Con sus notas de alegría Va anunciando él Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz del santo hogar En la paz del santo hogar Ha llegado Navidad La familia alegre está Celebrando noche buena En la paz del santo hogar Cascabel Cascabel Lindo Cascabel Con sus notas de alegría Va anunciando él Cascabel Cascabel Lindo Cascabel Con sus notas de alegría Va anunciando él Cascabel 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 Lindo Cascabel Cascabel Con sus notas de alegría Va anunciando él Cascabel Cascabel Lindo Cascabel Con sus notas de alegría Va anunciando él Cascabel 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 Los pastorcitos Los pastorcitos Buenos que al rey del cielo Están adorando Cascabel Con tus ojos bellos Cascabel 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 Cu ponta Cascabel Cascabel Hace Cascabel Todos los diciembre hay alegría Porque en el mundo entero en la noche buena Llegan Mesías, ay, 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 ay Llegan Mesías, ay, 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 ay Y con su nacimiento quedan cumplidas las profecías, ay, 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 ay Ay, 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 vienen cantando Los pastorcitos buenos que al rey del cielo están adorando Ay, 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 vienen cantando Los pastorcitos buenos que al rey del cielo están adorando Feliz noche buena, feliz navidad Que siempre en tu vida haya amor y paz Feliz noche buena, feliz navidad Que siempre en tu vida haya amor y paz Feliz noche buena, feliz navidad Que siempre en tu vida haya amor y paz Feliz noche buena, feliz navidad Que siempre en tu vida haya amor y paz Feliz noche buena, feliz navidad